Hoy cambian la vida para Venezuela, cambia la vida para el continente porque esto influye alrededor y cambia la vida para muchos venezolanos que están dentro del país y fuera del mismo. Venezuela será invadida militarmente, Venezuela sufrirá un golpe de estado. Todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados y me incluyo, yo fui derrocado solo que por dos días, incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó y todos los golpes de estado vinieron planificados desde Estados Unidos, la razón es la misma durante 100 años. Esta vez no le van a tolerar un fraude o una nueva elección a este personaje o bueno a este partido político prácticamente. No se lo van a perdonar y pues creo que se va a volver un caos otra vez como hace un tiempo, pues estuvo envuelto en Venezuela. Y quiere que Venezuela cambie o le quiere mandar buenas energías, pues creo yo que puede compartir esta información. Buenos días, tardes o noches. Como ustedes escuchaban en el título decía o hablaba mejor de un golpe de estado y de una invasión militar, entonces muchos estarán diciendo, pero qué ridículo estás diciendo. Resulta y quiero hacer un resumen muy rápido de un video que hice hace 5 años con referencia a Venezuela y que estaba dentro de los planes de una élite y de un país que se autoproclama como potencia que se ubica aparentemente en el norte de nuestro continente, que ustedes en Venezuela conocen muy bien porque le tienen un nombre particular. En Venezuela y en muchos otros países pues tienen la fortuna de tener unas reservas inmensas de petróleo y hace bastante tiempo Venezuela ostentaba y seguramente ostenta la reserva más grande de petróleo a nivel mundial. Si es que pues de pronto en nuevos descubrimientos no la han desterrado, pero pues es muy grande. Esto ha sido pues el motivo de que sus gobiernos y demás hayan podido robar muchísimo, muchísimo dinero. Y la historia para no alargarla tanto y de por qué en este caso con estas elecciones se cambia el futuro de este país es la siguiente. Hace 5 años, como les decía al hacer el video, mencionaba que un militar de alto rango de Estados Unidos en algún momento dio unas declaraciones aparentemente donde dice cómo era el plan de este país para invadir siete naciones dentro de un plan que se puede catalogar como conspiración, conspiranoico y demás. En 2007 revela que a pocos días del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, un general reconocido le informa que se decidió a invadir Irak. Este le pregunta por qué y no sabe responderle. Simplemente la Secretaría de Defensa tomó la decisión. Pregunta si hay relación comprobada de Saddam Hussein, presidente de ese estado, con al-Qaeda y obvio su cabeza visible, Osama Bin Laden, a quien se le atribuyó el mencionado atentado. Y le dicen que no, que simplemente tomaron la decisión de... ...para aprovechar sus recursos naturales, pues ya saben cuál, ¿no? El que pone a mover los carros, los automóviles y demás. En este caso, pues se nombraban países de oriente, entre los que estaba Irak, entre los que estaba Libia y demás, pues por poner algunos ejemplos. Para ese entonces, pues digamos que eso era un derrotero que iba país por país y creándole algún conflicto de intereses en el que por razones superiores ellos tenían que intervenir en dicha nación para salvarla del problema que se había causado ahí. Y un ejemplo muy claro fue Libia, donde pues Muammar al-Gaddafi era quien mandaba, rey, presidente, impuesto, como fuese, era quien estaba al mando en ese momento. Y dicho presidente, pues fue derrocado, Libia se volvió, digamos, escombros, por decirlo así. Y si uno se pone a averiguar cómo era Libia antes, era muy bonita, era muy ostentosa, incluso el gobierno le daba dinero a sus habitantes como tal, a cada uno le daba una cifra de dólares, no recuerdo con qué frecuencia, pero pues le daban por la cantidad de petróleo que tenían. Obviamente robaban y hacían muchas cosas y mucha corrupción, pero seguían como el mismo modelo que creo yo, y dije hace un tiempo, tenía Chávez en su momento, que era tanto dinero el que recogía del petróleo que pues le sobraba para darle contentillo al pueblo, darle casas, darle de todo a su pueblo, mantenerlo en una nube, por decirlo así, con tanto dinero, pero por detrás también se robaban, pero muchísimas veces más multiplicado lo que le daban al pueblo. Y pues nunca se daban cuenta, pues como lo estaban tratando bien, convenientemente, y haciendo muchas cosas y obras y demás. Entonces eso creo también se manifestaba allá y bueno, pasó todo lo que haya pasado en la historia, ustedes pueden ver muy detallado en ese video, se los voy a poner en un link aquí para que logren saber de qué les hablo. Y pues se invadió el lugar, el país y se volvió un desastre y bueno, pasaron muchas, muchas cosas. Y obviamente pues creería yo, aprovecharon y tomaron sus recursos o alguna otra cosa que hayan ido buscando, porque pues hay mucha historia sobre eso en diferentes países también, ¿no? No solo buscan petróleo. Ahora, para esas épocas estaba la cuestión de que todo el mundo decía que a Venezuela le iban a invadir, que iba a pasar algo, que habían tensiones, que se cerró la frontera con Colombia, que en ese momento aparecían políticos que le hacían bastante oposición a Maduro ya, y apareció uno llamado Juan Guaidó que se sentó prácticamente y se declaró presidente, que al final no pasó nada, aparentemente, pero que otros políticos que eran muy fuertes nunca llegaron a ese atrevimiento que tuvo Guaidó, entonces eso era muy raro. También está analizado en el video, supuestamente si Guaidó era mazón. Bueno, hay muchas cosas que no les voy a decir aquí porque pues son muy largos, ahí estarán en ese video de hace cinco años. Pero a lo que quiero llegar con eso es que pues a la final aparentemente y por encima lo que logramos ver, pues nunca logró pasar nada de eso, ya que en Venezuela pues no es tan fácil tampoco de atacar, por decirlo de alguna forma, ya que tiene unos apoyos de potencias muy grandes que le hacen la contra aparentemente al otro país. Entonces pues siguió este señor que está en este momento como presidente, pues haciendo y deshaciendo. Si tiene o es manejado por hilos detrás de él, eso ya pues hasta el momento no podríamos decirlo con certeza. Unos incluso hablan de un mismo integrante de su gobierno que lleva muchos años ahí, que es el verdadero presidente. Pero bueno, yo hablo de esferas mucho, mucho más por encima de ellos, que ni siquiera tengan que ver incluso con el país. Y en este caso, aunque el petróleo pues dejó de ser en parte pelea hace mucho tiempo, pues porque incluso los más grandes dueños de esa industria la vendieron para pasarse a la industria eléctrica, que es la que en este momento empieza a generar mucho más dinero y quizá la misma pelea que genera el petróleo en su momento. Ese tema es bastante largo, pero pues aquí estamos centrados en la situación de Venezuela. Esperaría de corazón pues que se mejore mucho más, pero pues tengan en cuenta que a la final un país no rige su vida por su gobierno ni demás, sino que el que rige su vida es usted mismo. Usted es el que decide cómo salir adelante a pesar de las adversidades que tenga su país. Así esté en la ruina, así no lo esté. Porque a la final el gobierno no es responsable de usted, usted es el responsable de usted. Y quiere que Venezuela cambie o le quiere mandar buenas energías, pues creo yo que puede compartir esta información. Y para esta ocasión en la que ganó otra vez Maduro, el futuro se ve bastante incierto. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿así haya ganado legítimamente o ilegítimamente? Pues va a quedar en el poder atornillado como ha pasado de aquí para atrás, en los gobiernos de aquí para atrás. Y va a poder hacer otra vez lo que se le antoje y lo que se le dé la gana con su país en Venezuela. Muchos personas o muchos analistas dicen que esta vez no le van a tolerar un fraude o una nueva elección a este personaje, o bueno, a este partido político prácticamente. No se lo van a perdonar y pues creo que se va a volver un caos otra vez, como hace un tiempo, pues estuvo envuelto en Venezuela. Y esto posiblemente pueda que desencadene el golpe de estado que decía hace un momento, o que desde otros lugares o otros países envíen algo que nombro en el video que les decía hace un rato, que se llama Asesinos Financieros. Y estos son personajes que se encargan de derrocar un país desde la parte financiera y logística, por decirlo de alguna forma. Y lo tumban, lo tumban, lo tumban de todas las formas para que se vaya a pique. Y si eso no funciona dentro de esos planes, porque eso fue lo que hicieron en otros países, como lo cuenta en el video, lo voy a recalcar mucho, en el que les digo que les voy a dejar el link, mandan a algo que se llama Los Coyotes. Y hay una entrevista, en ese video les aclaro, en el que les dejo el link, en ese video están entrevistas, incluso hay una de Hugo Chávez, donde dice que, o sea, habla de esto mismo que yo estoy diciendo, y en esa parte estaba de acuerdo con él, porque a él lo querían derrocar de las élites como tal. Y él le explica por qué. Por ahí hay una entrevista que yo dejé también. Allá hay muchos detalles que acá no puedo poner por derechos de autor. Y mandan un coyote, que es la persona que se encarga de pasar a mejor vida a esos mandatarios. Y eso ya ha pasado y es comprobado. Y ahí hay una entrevista o un testimonio como tal de una persona que hace eso. Entonces, para que estén pendientes. Entonces, ¿eso pasará en Venezuela con esta nueva situación, con este nuevo gobierno? Bueno, vamos a esperar, porque creo que ya está muy cansado de aguantar exactamente lo mismo. Robo, robo, robo y más robo. ¿Usted qué cree que puede pasar en Venezuela con esta nueva situación? Yo soy Steven Sarres Andoval y esta fue una oportunidad más, una cita más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Les dejaré la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!